Eduardo del Castillo, o la denominada Sonia, hace el trabajo de la oposición boliviana. En este momento, ustedes verán, no hay oposición en nuestro país. Y debo decirlo con mucha claridad, ni siquiera acá. Entonces, lo que hacen los diputados renovadores y senadores para congraciarse con el Frente, con Luis Arce Catacora, es atacar a Evo Morales. Y Eduardo del Castillo, de la misma manera, para resguardar su pega, ataca a Evo Morales. Pero además de eso, para lavar su mala imagen, su ineptitud en la lucha contra el narcotráfico. Acusa y acusa de manera constante, lo decía el colega, senador. Acusa, pero no hay, en este momento, aprendidos los denominados peces gordos del narcotráfico. Presenta, creo, a los cocineros, presenta, creo, a los... O inventan cocineros de los supuestos laboratorios, mostrando sardinitas, ispis y qué es con los peces gordos. O inventan cocineros de los supuestos laboratorios, esciproco, a los cocineros de los propuestos laboratorios. Gracias.